Buenas a todos mis hermanos de lucha. Soy Raisa Velázquez y quiero hablar con ustedes sobre el tema de la publicación que hizo Yasmani Jiménez, que es Armagui Cubanossi, una persona que tengo como amigo, que me ayudó muchísimo cuando yo toqué el tema del servicio de la militar y mi hijo. Hace un año atrás, él me brindó su ayuda con el tema del servicio militar. Él mandó cartas a un montón de lugares, incluyendo a la embajada. Y para podernos comunicar vía correo, él me hace un correo a mí. Correo que es el que sale en la publicación que él hace. A Yasmani el Libre y a Mireya Jiménez lo conocí personalmente por él cuando yo el 5 de septiembre fui operada de urgencia porque casi me muero. Y en la cual estuve siete días en un hospital sola con mi hijo y mi pareja en ese momento. Él mandó a Yasmani y a Mireya al hospital a verme. Fue cuando los conocí personalmente. Y siempre estuvieron los dos juntos. Si tuvieran problemas personales ellos, yo no lo sé. Él me dijo que habían tenido problemas personales. Y yo le dije que yo en problemas personales no me meto. Que lo mío es la lucha por la libertad de Cuba y de los presos políticos. No quise saber qué pasó entre ellos porque al final uno acogió al otro en su casa y lo que pasó ahí es problema de ellos. No sé si hago mal o hago bien. Yo no me meto en problemas personales de nadie. Entiéndanme. Y fue lo que le dije a él cuando me dijo fulano y mengano tuvieron problemas. Yo le dije no me meto. No quiero saber qué sucedió porque yo los conocí a los dos por ti. Por Asmaquiz Cubanosí. Por él conocí yo a Mireya y a Yasmani. En un año que él me hizo el correo, nunca ha habido problema con ese correo. Yo estuve sin teléfono unos meses desde diciembre. Yo casi pierdo mi cuenta. Esta cuenta de Raisa Velázquez. Y me tuve que hacer otra. Cuando tuve teléfono porque no podía recuperar mi cuenta. Y hace un mes atrás me la bloquearon porque trataron de entrarme a la cuenta. Y yo hice la publicación de eso porque cada vez que me sucede algo con el teléfono, lo digo porque están tratando de hackear mi cuenta. Y se lo dije a él cuando tuvo el teléfono en la mano que fui a poner. Lo único que hice con ese correo fue cambiarle la contraseña por si acaso. Y dice él que le llegó una notificación de que estaban tratando de entrar a su cuenta con mi correo, pero con los números de Yasmani, el libre. No sé nada de eso. No tengo nada que ver con eso. Porque ese correo electrónico que él me hizo nada más que lo tenía él y lo tenía yo. Nadie más. Yo no sé nada de tecnología, ni de estar hackeando, ni de nada de eso. Ni de tratar de entrar en la cuenta de otra persona. Nada de eso. Entonces, por favor. La oposición está para estar unida. No para estarse tirando. Y mucho menos en las redes tratar de desacreditar a las personas. No tengo nada que ver con si le tuvieron que quisieran entrar a la cuenta, ni nada por el estilo. Se lo expliqué. Y lo único que le dije fue que tergiversó mis palabras cuando le dije que no quería saber si habían tenido problemas o no. Yasmani y Mireya. No me meto en la vida personal de nadie. Le deseo lo mejor a Mireya y una pronta recuperación con todos los problemas de salud que tiene. Y se lo digo todos los días porque la admiro. Porque es una guerrera. Y no desacredito a nadie. Los problemas que haya con las personas lo hago por privado. Personal. Esas cosas no se hacen. Y mucho más. Él dice que él tiene pruebas. La prueba es que le sale mi correo como que le están queriendo entrar. Cualquiera pudo haber hackeado mi correo. Correo que tenía él. Que el número de él lo tienen esas personas también. Su contacto. Entonces, por tanto y demás, ¿cómo trataron de entrar a esa cuenta? No sé. A ese correo, no sé. A mí trataron de hackearme mi cuenta. De Facebook. Y me la bloquearon. Y tuve que abrirme otro perfil. Y me censuran los perfiles cada cinco minutos. Entonces, por favor. Los problemas se hablan internos. ¿Por qué hacer público una cosa? Yo no tengo problemas ni con Mireya ni con Yasmani. No me interesan los problemas personales que tuvieron. Él dice que él tiene una amenaza de muerte. Tampoco lo sube. Tampoco lo sube. Eso no es culpa mía, señores. Yo, mi objetivo. Yo me centro en la lucha por la libertad de Cuba, los presos políticos. Y por erradicar ese piso militar. Esa es mi lucha. Y apoyo a todo el mundo. Y no hablo de nadie. Ni hago publicaciones de nadie. Detesto. Detesto. Que desacrediten a los opositores. Mucho menos. Si no tienen pruebas. De que trataron de entrarle a su cuenta. Por mi correo. No lo sé. La prueba que tiene es la notificación que le llegó sobre eso. Y que los números de teléfono son de Yasmani. Sí, Yasmani tenía mi número de teléfono porque cuando estaban en el hospital ellos me llamaban. Y yo localizaba a Mireia a través de Yasmani. Entonces, por favor, señores. Ya está bueno ya. Y le doy las gracias por el regalo del día de las madres que me dio con esa publicación que hizo hoy. Que no me la merezco. Y espero que públicamente me pida disculpas. Porque soy una mujer ante todo. No soy comunista. No soy comunista. Estoy 100% en la oposición y en contra de este comunismo, de esta dictadura y de este sistema. Métanse eso en la cabeza. Raisa Velázquez es opositora y lucha por la libertad de cada preso político. Lucha por la libertad de Cuba. Y porque se erradique el servicio militar para que no haya más muertes de jóvenes ahí. Ya está bueno ya. Si me quieren apoyar, muchísimas gracias a todo el que me apoye. Si quieren tirarme, es problema de ustedes. Señores, estoy cansada. Estoy cansada de que los opositores se tiren unos a otros. Y que los de afuera le tiren a los de adentro. Porque los que estamos aquí, nos las estamos jugando todos los días. Y estoy cansada. Que cuando no le tiran a fulano, le tiran a mengano, le tiran a ciclano. Ya está bueno ya, caballero. Ya está bueno ya. Mientras no estemos unidos, le vamos a seguir dando comida a esta dictadura. Y nunca vamos a ser libres. Cuando ustedes quieren ser libres, únanse todos. Únanse todos. Padre, vida, libertad.